¡Vamos! ¡Oye Cazujica! ¡Pero que su interesa vaina! ¡Echo Colón! ¡Emanuele Colón! ¡Viva! ¡Vito Baile Orante! ¿Cómo para que yo eres inimigo? ¡Vito Baile Orante! ¿Cómo para que yo eres inimigo? Por unos rabos días que sacaron me hicieron amigos Por unas rabos días que sacaron me hicieron amigos Que hicieron amigos ¡Por unos rabos días! ¡Sí, señores! ¡Emanuele Romita! ¡Eduardo! ¡Esa es Rodríguez! ¡Sí! Música En el campo no se ve televisión Porque le gusta babar Sus muchachos En la tele 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 En la tele